Y vamos a entrar en un tema muy particular, muy especial, muy delicado, que ha acontecido hace algunos días atrás en Tucumán. Y hablamos de la situación que enmarca también al uruguayo Sebastián Sosa, ex arquero de Peñarol y de la selección también mundialista. Vamos a hablar con Joana Sosa, que es su hermana, que ha estado desde las primeras horas, obviamente, como corresponde, como hermana, acompañándolo en esta situación tan particular, de esa acusación de abuso sexual, que envolvía a cuatro jugadores de Vélez que estaban en la concentración del equipo en Tucumán. Joana, un gusto de saludarte en primera instancia, agradecerte por el hecho de poder estar charlando contigo y tratando de saber algunos aspectos que han acontecido durante todo este tiempo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer. Bien, 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 bien. Bueno, Joana, a ver, arranquemos un poco globalmente la situación de lo que ha acontecido. Contame cómo se enteraron ustedes y cómo, las primeras horas, cómo fueron de todo esto, que me imagino que haya causado un impacto en la familia. Sí, claro, yo estaba trabajando, me enteré por mi esposo, que me mandó un mensaje con una captura de pantalla, con la acusación a Seba. Bueno, enseguida me puse en contacto con mi papá, que no sabía nada tampoco. Mi padre lo primero que me dice es sacame pasaje ya, que me voy. Intentamos comunicarnos con Seba y no nos atendía, porque era justamente el día libre. Entonces, desde dormir hasta tarde, bueno, al mediodía me pude comunicar con él. Bueno, hablamos, porque nosotros hasta pensamos que ya podía estar detenido, que al no atendernos, al no a nada, a estar así no sabíamos qué había pasado. Entonces, bueno, hablé con él y me dice, bueno, voy a ver, porque recién se estaba despertando, se estaba amaneciendo con todo eso. Bueno, enseguida se puso en contacto con Jorge Barrera, y ahí estuvo el asesoramiento, que también tenía que ver un abogado en Tucumán, porque el tema de las matrículas y todo eso no podía ser un abogado en Buenos Aires, tenía que ser un abogado en Tucumán para tener acceso a todo el expediente, a todo lo que había pasado. Entonces, bueno, mi papá también ya viajó para allá, ya se puso con Seba, y nosotros también, eso fue el 7, el jueves, y nosotros el sábado también, mi esposo, yo, mi hija, todos viajamos todos para Buenos Aires, para acompañar. Joana, le comento a la gente que sos comunicadora también, sos periodista, has hecho cursos, y bueno, te expresás muy bien al respecto de lo que es y sabes lo que son los medios de comunicación, y en algún momento te voy a preguntar algo que podrás contestar o no, pero sabes que se tiene que preguntar. Te consulto, ¿qué fueron las primeras cosas que hablaste con Sebastián, vos directamente, y tu papá, que sé que lo ha seguido a Seba durante toda la carrera? Sí, bueno, ya nos conocerán de las canchas, y eso, en el tema de Central Español, en el tema de, bueno, Pelearol en 2010, 2011, siempre tuvimos una familia en bloque, siempre nos movimos todos juntos para todo, nosotros viajamos a la final de Copa Libertadores, o sea, y siempre lo acompañamos, y bueno, nosotros en primer momento creemos en él, claramente que siempre sabemos lo que es Seba como persona, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como todo, siempre creímos en él desde la palabra, desde lo que él nos puede expresar, siempre creímos en él y lo acompañamos. Entonces, nada, eso es lo que te puedo decir. De mi hermano, viste, que imparcial es eso, así que no puedo ser. Sí, sí, claro, te entiendo, te entiendo. Joana, a ver, ¿y qué les contó él un poco en primera instancia? ¿Cuál fue el contacto que le dijo? ¿Se vio sorprendido él por lo que, cómo fue la denuncia? ¿Qué fue la primera impresión que dio él al respecto de esto? Sí, claro, sorprendido, porque, o sea, él lo que hace es una invitación, no te puedo decir de la manera en que se llegó el contacto, porque esto es parte de la causa también, de quién contactó a quién, y cómo fue el primer contacto, digamos, pero bueno, primero él, ya cuando están en el contacto con el WhatsApp, le invita a la chica al hotel, digamos, quien conoce a mi hermano y sabe cómo es, o sea, él sabe que hay una fiesta, hay un cumpleaños, hay un asado, hay lo que sea, y Seba siempre fue muy de invitar el amigo del amigo del amigo, entonces, siempre se manejó así, siempre Seba estuvo pum para arriba en todo, y entonces, bueno, invitó a la chica así al hotel, la chica lleva el perné, y bueno, después... ¿Qué más lleva allá? Bueno, eso es parte de la causa también, no te lo puedo decir porque viste el tema de la interrupción y todo esto, es un tema, pero sí, pero ella lleva más cosas también. Seba le acerné, lleva la foca, sí, sí, sí. Entonces, bueno, Seba después se puso a hablar con la señora, era quien ponía la música, o sea, quien estaba ahí, y bueno, Seba se pone a hablar con la señora, que estaban en un cumpleaños también, justamente, y bueno, Seba después se duerme. Esperá, espera, Joana, en el momento que ella está, la chica está ingresando al hotel, o ingresa al hotel, o en ese momento, Sebastián está hablando con su señora, que estaba en un cumpleaños, decís. Sí, sí, sí. Ajá, bien. ¿Y cómo avanza eso? Se da toda la situación un poco, yo te digo, hubieron chat que se dieron a conocer, y en definitiva, hay gente que de repente en ese momento no pudo leerlos, ¿cómo fue el paso a paso de esos de los chat que ya los conocemos? Pero hay gente que está escuchando esto por primera vez, ¿cómo se dio ese ingreso, ese trato, y el tema de la habitación? Bueno, se ponen en contacto, la chica lleva el ferné, Seba le dice que si quiere llevar amigas para no sentirse incómoda, que está con tres o cuatro compañeros, creo que es que le dice, o sea, nunca se le ocultó que habían otras personas, no es que la chica se sorprendió cuando llegó a la habitación, que eran tres o cuatro. Ah, la chica fue sabiendo que habían más personas. Sí, en el chat dice claramente que somos tres o cuatro compañeros, si querés traer amigas para no sentirte incómoda, ¿verdad? Ella después le pone, yo estas cosas las hago sola, estamos todas en pareja, o sea, estas cosas, tampoco sabemos a qué ella podría referirse a estas cosas. ¿A qué se refería con estas cosas? Claro, ¿a qué se refería? Claro, porque también en los medios salieron partes cortadas, estos mismos chats son todas partes cortadas, que entonces siempre dejando mal parado la parte de Seba, en este caso la parte del hombre, ¿verdad? Siempre se lo deja mal parado recortando chat donde... anterior y posterior a esa conversación. Perdón, perdón que se desentrecortó un poquitito, decías dejando mal parado a Sebastián. Claro, que se cortaron, por ejemplo, chats que se filtraron, y los cortaban en la parte donde dejaba mal parado a Seba, y no se tenía en cuenta el contexto anterior o el posterior a esa conversación. ¿Quién crees que filtró esos chats? Porque algunas partes dicen que justamente fue la parte de Seba. ¿Quién filtró esos chats? Sí, los chats, los primeros chats que salieron eran, o sea, chats cortados, o sea, no eran una conversación completa, se veía la conversación cortada, que no estaban en un contexto de una conversación. Por ejemplo, cuando dice Seba, pasaste un buen momento y listo, no te amargues, lo dejaron eso como el peor de todos, siendo una frase macabra en todos lados, cuando hay un contexto anterior a esa conversación. Que ella dice una frase y hasta dice jaja. O sea, el chat que salió tiene partes que no se dieron a luz en este caso. Claro, o sea, los chats están en dos partes, digamos, de lo que hablaron. Uno que empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, cuando la chica se va del hotel, que hasta ahí no había ningún inconveniente de parte de la chica, ni ninguna desconformidad. Solamente una pregunta que le hace a Seba a las 6 de la mañana, no había ninguna desconformidad, ni tus compañeros me hicieron esto, me hicieron lo otro. Hasta las 6 de la mañana no hubo nada. Al otro día, a las 6 de la tarde, es cuando comienza todo en la otra parte de los chats con ella diciendo todo lo demás, todo lo que le habían hecho los compañeros. Ahora, Joana, hay un tramo de 12 horas que no sabemos qué es lo que pasó, que la chica primero relató una cosa y después a las 12 horas es otra. Joana, ¿cuál es el contexto que ella fue? Porque se dice que ella es periodista, pero se habla en algún momento de alguna nota o algo, y el contexto, ¿cuál es el motivo? Más allá de llevar el ferné, y algunas cosas que tú no me podés decir que llevó tan bien al lugar, y vos decís que ella fue en conocimiento de que había más gente, pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué ella va? ¿A qué va concretamente al hotel? Claramente, en los chats que están filtrados, no hay ninguna parte que dice que ella va a hacer una nota, ni a una nota periodística, ni nada, ¿no? Yo también soy periodista deportivo, y creo que a la una de la mañana, yendo a un hotel, a una habitación de hotel, no va a ser hacer una nota periodística. O sea, lo haces en el lobby del hotel, o lo haces en otro contexto, no en una habitación. ¿Con ferné todavía? Con una botella de ferné, claramente. Y con algunas cosas más que tú no me podés decir, pero había otros elementos también. Sí, en las declaraciones de los chicos, digo, está claro ahí. Concretamente, algo que salió de alguna declaración, que como salen las redes sociales, tampoco nunca se sabe si son 100% reales, es como que ella había llegado a ser ratita. Claro, pero como dicen en todos lados también, ellos son los acusados y pueden mentir, ¿no? Entonces, que la chica siendo la denunciante, sí puede, porque, o sea... ¿Lo escuchaste? Lo ponen como... Hubo algunas versiones como que ella llevó preservativos también. Sí, puede ser. Y en las declaraciones de los muchachos, es lo que hay, es eso. ¿Dónde, a ver, dónde te parás tú, Johanna? Sos hermana de Sebastián, obviamente, tenés un vínculo muy estrecho, la familia se ha demostrado, se ha mostrado un bloque en todo este asunto. ¿Dónde te parás tú, siendo mujer, y frente a un acontecimiento de esta magnitud? Y es un tema, ¿no? Yo tengo una hija mujer, está educada de, o sea, de una manera de que, bueno, si haces esto, te tenés que hacer cargo también de todo, ¿no? Y también me preocuparía, que no tengo un hijo varón, pero también me preocuparía mucho, tener un hijo, y que mañana se vea envuelto en una cosa de esta. Nosotros no tenemos mamá, o sea, mi mamá, no sé si recuerdan que falleció en el 2022, en el tema de Catara. Sí, que Sebastián se tuvo que venir, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, me pongo en el lugar de una madre que tenga un hijo que mañana invite a una chica a tomar algo a un hotel, o que sea, que vaya a tomar algo, que vayan a escuchar música, que vayan a hablar a lo que sea, o a lo que sea que vaya, y después termina envuelto en todo esto por una denuncia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vos haces eso y tenés que hacer firmar un consentimiento a una persona, tenés que llamar a un escribano público para hacerlo firmar de que está inconsciente de que voy a un hotel, que voy a esto y a lo otro, y después no ser denunciado. Porque es un tema. La verdad que es un tema. Suana, lo que sí estamos, me parece de acuerdo todos, que es un tema normal que se da, y no ingreso en la otra parte. Ya el hecho de que estén en una concentración y que entre una persona que no es parte justamente y a la habitación directamente, estamos hablando de un hecho anormal. Ahí estamos de acuerdo, sí. ¿Cómo? que el hecho de que ella ingresa a una concentración, estamos hablando de que es un hecho anormal. O sea, está un equipo concentrado. Ella justamente explica que entra por el casino, que entra, sabe por dónde entrar, porque no es que ella diga por dónde paso, por dónde entro. No, yo entro por el casino, por el costado, entro a la habitación. ¿No? No sé si me explico. Ella sabía por lo que se puede desprender. ¿Por dónde entraba? Claro, y sabía que estaba haciendo algo que no era correcto al ingresar una concentración. Yo me refiero a que todos incurrieron, me parece, en algo incorrecto. O sea, el hecho de que ella vaya por... Eso no cabe duda. Eso no cabe duda, pero también hay que medir. Bien, bien, bien. Pero, o sea, también hay que saber en qué condiciones quedaron los jugadores después de... o sea, después del partido o después de la cena o después de... Eso la verdad que no lo hablamos con Seba porque realmente estábamos enfocados en su libertad y en que esté en su casa y en todo eso, eso no lo conversamos. Pero digo, hay que ver en las condiciones también en que se queda después del partido, ¿no? Vuelvo un poquito atrás porque me quedó en el hecho de que él estuviera en contacto con su señora, que ella estaba en un cumpleaños y justo llega esta chica al hotel a tomar algo con ellos en la habitación. ¿Él le comunicó a su señora, mirá que, no sé, viene una amiga o algo, o una periodista, no sé, o algo? ¿Hubo una comunicación ahí o en este caso Sebastián omitió eso y simplemente hablaron y dijeron ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la gente? Sí, no, eso la verdad que no sabría decirte porque no le pregunté eso, no. Si en ese momento le dijo que la chica estaba, la verdad que no, no les pregunté eso. Bien, a ver, Joana, ¿vos sostenés como él lo dijo? Él habló algunas palabras muy cortito en estas horas que es absolutamente inocente, pero el hecho de dormirse, dice, ¿qué pasó ahí? ¿Ella llegó, hablaron algo, escucharon música y qué pasó? ¿Se durmió él y después qué pasó? Y bueno, después, bueno, Seba se duerme y después ya no sabe, o sea, no sabe más nada, él no escuchó ruidos, no escuchó pedido de ayuda, él no escuchó, no escuchó nada. Entonces, lo demás lo dejo por parte de los otros chicos, pero él no escuchó nada. ¿Y qué hablaron, y qué habló Seba con los otros chicos? Porque, no sé, la mañana siguiente se despertó Sebastián, me imagino, hubieran hablado algo con ellos, ¿qué llegaron a hablar? Sí, eso la verdad que no sabría decirte qué habló con el resto de los chicos, la verdad que no, nosotros hablamos de la situación de él y nada más. Bien, ¿vos sostenés que él es inocente 100% de la situación de acuerdo a todo lo que él te contó a ti? Por supuesto, sí, sí, ahí es más, digo, la justicia lo da como un autor secundario, que tampoco me parece un secundarismo de nada, cuando estamos hablando de una persona adulta que concurre a un lugar, sabiéndose, van los chats, nunca le mintió de que habían más personas, nunca le mintió, nunca le faltó el respeto, no le habló mal, no le dijo ordinarieces, o sea, me parece que fue una conversación cordial hasta las 6 de la mañana que la chica se retira del hotel. ¿Vos crees que ella definitivamente tuvo situaciones consentidas o que hubo abuso de parte de los otros muchachos? De mi parte, yo creo que fue consentido. Vos decís que hubo relaciones consentidas. Yo creo que un pedido de ayuda, un grito, algo, o sea, como ella decía también, que había pasado por un tema toxicológico, que le hubieran puesto algo en la bebida. Ah, te iba a preguntar eso, sí. Los exámenes, los exámenes toxicológicos, los exámenes toxicológicos son negativos, ¿está? El examen forense también es negativo. Te iba a preguntar eso porque se habló también de que le habían colocado algo en la bebida y como que lo que actuó a partir de ese momento, después que le colocaron y tomó algo, como que había sido bajo efecto de determinados sustancias, digamos. Sí, los exámenes toxicológicos vieron negativo. O sea, en la bebida no había nada. ¿Y gritos no hubo? No, o sea, lo que relata es que él no escuchó nada. Ahí justamente le dice a los chats hasta que yo te vi, te vi bien. Hasta que yo te vi. ¿Y la habitación que era una habitación de una cama de dos plazas, una habitación más grande que era en este caso? Sí, las habitaciones dobles, las habitaciones dobles. Pregunto yo porque digo, justamente, digo, si Sebastián estaba dormido, no sé, algún grito, algo, a eso me refiero, uno presume que se hubiera escuchado. Presume uno, no sé. Algo hubiera escuchado. Sí, sí, claramente, en una habitación que son dos camas, son de las camas grandes, ¿verdad? pero si hubiera escuchado algo raro, lo que fuera, o sea, en la oscuridad de la habitación y lo que sea, no se vio nada, no se escuchó nada, no, nada, es lo que se va a relatar. Hasta el momento vos decís, Sebastián es inocente cien por ciento de acuerdo a lo que hablaste con tu hermano y te relató tu hermano. De acuerdo a lo que vos pensás, que las relaciones de ella fue consentida con el resto de los compañeros de Sebastián. Y según lo que relataron los compañeros, sí, eso yo no te lo puedo decir porque, o sea, no le hice de nada, pero lo que relataron los compañeros es así, que fue consentido. Y como viene el contexto desde un principio, que vos vas a una habitación, vas con cuatro personas, llevas un pernet, o sea. Giovanna, ¿y cómo tomaron las horas siguientes del tema? Porque el tema fue creciendo, ese día hablaron con Sebastián y el tema empezó a crecer y después llegó un momento que ellos estaban con la posibilidad de quedar aprendidos o detenidos puntualmente hasta horas siguientes, hasta el miércoles, de un lunes a miércoles. ¿Cómo fueron esas horas? Ustedes viajaron para allá, estaban en esos días, estuvieron con él. ¿Cómo fueron las horas siguientes? Sí, sí, nosotros fuimos para Tucumán, estuvimos todos juntos allá, lo acompañamos a la primera audiencia que duró cerca de ocho, nueve horas cuando quedaron aprendidos, sabíamos que podía pasar, sabíamos que podía pasar, y bueno, fueron a hacer, después de la aprehensión fueron a hacerse los exámenes de ADN, después fueron a la brigada de investigaciones que era donde iban a quedar ahí, a la noche le alcanzamos sus cosas, le alcanzamos cosas para dormir, las almohadas, las cosas de higiene, comida, y bueno, y ahí a esperar el miércoles que era la próxima audiencia. Sí. La señora, ¿cómo está viviendo toda esta situación? Me imagino que bastante difícil, ¿no?, sobrellevar todo esto, pero, ¿qué ha dicho ella? Sí, ella, sí, 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 claro, son momentos difíciles para todos, ella estuvo con él desde el minuto uno, o sea, ellos están, están bien, así que, ella lo está acompañando en todo esto y cree 100% en él. Bien, hoy por hoy, ¿cómo es la situación puntual desde el punto de vista de las horas que se vienen para el juzgamiento final de todo esto? Bueno, ahora Seba tiene 90 días, que es bueno que tiene esta caución de los 50 millones de pesos que después tiene que estar cada 15 días en Tucumán para firmar las actas, bueno, no puede abandonar el país y bueno, en esos 90 días se tiene que juntar todas las pruebas, todas las pruebas posibles desde las dos partes, ¿no? Y bueno, a un futuro de un juicio oral, pero eso, el juicio oral es dependiendo de muchas cosas. Joana, vuelvo al tema de la habitación, hablamos de cómo era la habitación, ¿no te parece raro que se haya dormido en medio, había música en medio de una situación, digamos, donde estaban tomando, estaban, me imagino, haciendo bromas y todo eso, ¿no te parece un poco raro que Seba se haya dormido al toque donde habían cinco personas en la habitación dando vueltas? Eh, no, los chicos eran tres y la chica eran cuatro, este, sí, después se bajó la música y eso y los chicos relatan que en un momento se apagó la tele y Seba después se duerme, no escucho más nada. Y cuando ella se fue... Sí, obvio que suena, que suena, que se fue, bueno, están haciendo otras cosas al otro lado y... Ah, ahí está. Sí, pero eso, yo que sé, depende del sueño de cada uno. Capaz que yo sí me despierto, no sé, pero, no sé. Y más si no escuchás un ruido, no escuchás un pedido de ayuda, no escuchás nada. Cuando ella se fue, Sebastián se despertó. Es una persona, o sea, una persona adulta de 24 años que decidió quedarse, o sea, cuando Seba se duerme decide quedarse con los otros chicos, o sea, o escuchando música o haciendo lo que fuera, es un adulto. Cuando ella se fue sobre las seis, Sebastián se despertó. Sí, se despierta creo que con la linterna en el celular de ella que estaba buscando las cosas de ella. ¿Y en qué situación estaba ella? No, estaba en la oscuridad de la habitación y ella estaba alumbrando con el celular buscando su ropa y se fue. Creo que le había pedido una camiseta que había de uno de los chicos ahí y se fue. O sea, Seba se queda despierta y sigue hablando con ella hasta que llega a la casa que le dice avísame cuando llegues, le pone Seba. Que ella estaba vistiéndose buscando su ropa, digamos, en ese momento. Sí, y ella que le expresó algo en ese momento de que había pasado algo malo, de que había pasado algo malo, que habían abusado, que habían tocado, que la habían penetrado, no sé, ¿le dijo algo a Sebastián ahí? Por eso te digo por eso te digo el tema de los chats que hasta las seis de la mañana que ella llega a la casa que le dice que llegó a la casa no había ningún nada de ningún mensaje de yo qué sé, de tus amigos me hicieron esto o lo que fuera o tus compañeros me hicieron lo otro o nada. Y quién es eso hasta las seis de la mañana. Al otro día a las seis de la tarde es cuando ella empieza con todo el relato de lo que le habían hecho supuestamente. Ella argumenta que Osorio miente que había sangre y había orina en la cama en un momento determinado. Sí, que eso me enojó mucho, por ejemplo, de la parte de las voces del fútbol en un informe de Julio Ríos que esa frase la pone en YouTube con la imagen de Seba atrás de unos barrotes y esa frase que no va dirigida hacia Seba que no va dirigida hacia Seba esa frase y un horror de título de una información que está errada porque no le corresponde a la persona. No le corresponde a la persona pero la información que está es así. Yo lo que te quiero decir al respecto de... No, la información es así no porque la cara de Seba con ese título no corresponde. No es Seba pero adentro desarrolla correctamente exactamente la información y no dice que es Seba. ¿Se entiende? ¿Pero cómo le van a poner? La cara de Seba atrás de unos barrotes y ese título arriba en la presentación en la presentación no, ¿me dejaron escuchar? Sí, cómo no, con mucho gusto. En la presentación en la presentación de YouTube en la cara para, o sea, no sé si para obtener más visitas o lo que fuera ponen la cara de Seba atrás de los barrotes y esa frase que no fue dirigida hacia Seba dejándolo como el peor de todos un horror porque realmente aparte de que sea mi hermano o de cualquier otro me parece un horror de título después aunque entra y desarrolla de que Seba tiene otra posición más allá de que el periodista también dice que más allá de que el periodista se dice ahí imparcial de que solamente está informando pero la manera de hablar y las gestualidades en las que tiene no me parecieron para nada imparcial pero eso ya corre por parte de una interpretación tuya eso ya es una interpretación tuya que sos familiar hay una cosa volvemos a mirar con mi concepto yo te quiero comentar una cosa para que sepas y que tengas claro que no hay ninguna nunca ni habrá ninguna mala intención ni de Julio ni este equipo pedagógico pero acá te hablo de parte de Julio y por Julio y porque hablé con Julio acerca del tema yo lo que te quiero decir es una cosa Julio ha tenido una gran relación con Sebastián desde hace años y años entre otras cosas en ese año 2011 de la Copa Libertadores de América gran relación no es que han sido amigos pero una relación muy respetuosa te quiero decir también que hemos hablado muchas veces con intención de hacer notas Sebastián ha dicho que sí y después no ha atendido y después lo reclamamos inclusive Julio hoy no está está afuera no te aceleres porque digo vamos a tratar de hablar el tema como corresponde acá no hay ninguna venganza de nada dejame desarrollar porque si no me dejas desarrollar no vas a entender la situación te comento y no es ninguna venganza de nada entendeme bien nosotros como periodistas a veces anunciamos notas periodísticas y si las notas no están nosotros quedamos mal con la gente entonces Seba algunas veces ha dicho que sí y después no ha atendido y después no sé ha tenido la fortuna otra radio de escucharlo digamos así de sacarlo al aire correctamente pero como si fuera poco nosotros acá lo primero que sacamos fue a Jorge Barrera que es amigo de Julio desde chico para saber puntualmente de parte de él cada uno de los detalles de la situación ¿correcto? entonces nosotros siempre tratamos en el caso de Julio que es el cabeza de este programa trata de ser justo con todos más allá de la nota lo nota ¿me entendés lo que te digo? porque nosotros este programa tiene vistas y no tiene vistas si querés sacamos el video ese y nosotros tenemos millones de vistas ¿me entendés? no hago alarde de eso simplemente es agradecerle a la gente que es la gente que nos acompaña pero nosotros no dependemos de un jugador de un técnico o de alguien yo no estoy diciendo que dependa de mi hermano pero el titular es muy llamativo para poder entrar termino hemos tenido nosotros videos de 350.000 vistas entonces digo este también tuvo unas vistas determinadas pero acá no hay nada no hay nada con Sebastián Sosa ha habido respeto por Sebastián Sosa por su trayectoria y porque él con nosotros en ese titular no con esa pero pero eso era parte de la noticia interna era parte de la noticia interna yo lo que te puedo entender a vos yo lo que te puedo entender a vos es que vos sos hermana de él y que sos una hermana de esas hermanas que están unidas siempre y que es lógico que te puedas sentir vale hicieron algo esto y sabes que entre otras cosas vos también venís con una rosca de Argentina porque en Argentina se dijeron 500.000 disparates y vos lo sabes bien o no sabes bien pero acá lo levantan pero acá lo levantan pregunto pregunto en Argentina dijeron 500.000 disparates y te pregunto en cuántos medios argentinos saliste a decirle mirá que estoy incómodo con esto saliste en Telefe saliste en esto saliste en otro yo no te he visto salir en ningún medio de comunicación entonces yo lo que te quiero decir la noticia te puede incomodar a vos que sos familiar nosotros hemos tenido un vínculo y el primero que sacamos fue a Barrera el primero que sacamos fue a Barrera para que Barrera explicara puntualmente cada uno de los pasos de las cosas que se hacían que estaba pasando con Sebastián Sosa o sea de punto de vista nuestro yo lo que te quiero decir y de parte de Julio que dio en ese momento la información hemos sido justo con todo el mundo tratamos de ser justo con todo el mundo es lo que queremos ser justo con todo el mundo bueno pero no grites no no perdona 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 que me fui o sea me voy un poquito porque a veces uno se calienta cuando le dicen porque si ahora a mi se me va la moto y te empiezo a gritar no Giovanna yo lo que veo yo también soy periodista y yo también te puedo decir una cosa dale en la frase que pusieron arriba porque no pusieron la foto de la persona a la que estaba dirigida porque a mi yo veo eso y lo primero que quiero ver es pa mirá lo que le dijo la supuesta víctima a Sosa no pero tenés voy a entrar a ver la información la información vos viste la información si pero que vende primero si pero que vende primero la información que vende primero la tapa pero la información la información era correcta la información era dirigida a esta persona no fue no se tocó a Sebastián en ningún momento entonces digo la información no como hay que separar en este caso si ponés la foto de Sebastián con un titular así a quien va a dirigir vos la vas a leer a quien va a dirigir si a ver porque lo que vende es la tapa lo que vende es la tapa no lo que vende es el contenido no mirá vos estoy en desacuerdo no lo que vende es la tapa no vení Joana mirá Joana lo que vende es el contenido mirá esto te lo digo porque nosotros estamos en esto pero yo digo mirá escúchame pero vení escucha pero yo digo mirá la foto de Sebastián y tiene un titular así digo voy a entrar a ver a ver qué le dijo la supuesta víctima a Sebastián no vende no vende la tapa no vende solamente acá vende el contenido porque acá cualquier medio de comunicación y tenemos 200 medios de comunicación pueden poner cualquier tapa pero si la gente entra ¿sabes qué pasa acá? es el boca a boca de la información uno ve ese contenido y le dice al otro mirá lo que está bueno mirá lo que está bueno no solo por la tapa si fuera por la tapa tenés a personas que ponen excelentes tapas con colores con títulos con lo que sea y no lo ven y no lo ven ¿me entendés? o sea acá la gente igual sigo diciendo que el título con la foto de Sebastián no corresponde acá la gente acá la gente sabe del contenido y sabe que no mentimos tenemos años trabajando Julio tiene 40 años yo tengo 23 años Edgardo tiene y nosotros no mentimos para nada no le mentimos a nadie me parece también que se está se está yendo un poco se está enfocando todo en esto y hay más cosas y cosas que explicar también con respecto a esto a ver vos Joana estabas y te hablabas y nombrabas a Julio que fue el que el que dio la información y que es el principal no bueno dijiste el periodista pero yo hablo de la nota del informe que dio sí 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 acá hay un equipo periodístico a ver Julio es el que está en el contenido dando la información que la información que da Julio es la correcta no es Julio ni el que hace la portada ni el que titula en el título del video habla la situación de Sebastián Sosa porque estamos en Uruguay porque es uruguayo y los otros jugadores de Vélez o sus compañeros de Vélez es una cosa así entonces claro la portada pero a la imagen de Sebastián Joana dejalo terminar está la imagen de Sebastián y estaba la frase que dice la chica sobre Osorio que adentro del video se aclara que la imagen hay porque no fue la foto de Osorio en vez de la de Sebastián ahí está hubo otros videos donde sí hubo hubo cara de los distintos implicados pero igualmente después si si nos equivocamos en el tema de la portada y obviamente si te ofendiste te pedimos disculpas y lo entendemos después se borró justamente esa frase se borró de la portada del video y nada pero eso aclarar que es también un equipo de trabajo que no es que Julio dice la información hace la portada titula se suben muchísimos videos y nada es un tema compartido pero creo que la información que da Julio y corregirnos si no es así estaba en un camino correcto se habla de la diferenciación yo no dije de la información que dio la información que dio más allá de que yo pienso de que su de su manera de hablar o de su expresión corporal no decía la imparcialidad que manejaba sí, sí, sí lo estoy diciendo yo dije eso lo dije yo bien por eso lo dije yo pienso que y no correspondía lo que vuelvo a repetir el titular del informe con la foto de Sebastián claro bien sí la frase el otro chico que me fue de poner una frase que fue a Osorio exacto la frase es a Osorio se explica dentro del video después borramos la frase y obviamente que como familiar y estando cercana entendemos que te sientas sensibilizada como familiar o como no porque otra persona que entra o que lo conoce o que lo que fue va a decir pa y esto no lo que creo que hay que explicar y no enfocarse tanto Alberto en tampoco pelear no es decir vos tenés la razón yo tengo la razón ni gritar o sea es una situación que se dio que está bueno aclarar que en el contenido de la información no es que la información que se dio se dijo que Sebastián esto que Sebastián lo otro porque se mostró la situación como era y lo que plantea la justicia argentina de los años que puede ir para una cosa si se comprueba para otra cosa si no se comprueba pero nada o sea de la parte de la frase en el video puede haber sido desafortunado tener la cara de Sebastián y no la cara de los otros de los otros muchachos después en la información sí se aclaraba y por eso mismo después porque por la otra parte yo dije por eso yo dije la información que da más allá de que estaba correcta la información que da no creo que le dije más allá de que estaba correcta las expresiones y la forma de hablar no me parecían imparcial pero eso como percepción mía lo que le dije y que no me parecía la portada nada más claro bien pero creo que también está bueno más allá de esto y aclarado me parece la situación y diferenciado lo que es la portada de lo que es la información de esa frase que decía Alberto del charco la muchacha le dice eso a Osorio y eso me imagino que si es cierto lo que ella dice tiene que haber en la cama tiene que haber visto las manchas el charco de sangre como ella decía sí claro eso son parte de las pruebas y eso está en la causa está todo así está todas las pericias todo lo que se hizo está todo está todo en la causa ah pero entonces había charco y había orina en la cama eso sí no 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 yo no estoy diciendo que había eso estoy diciendo que si hubiera esas cosas está todo puesto está todo en la causa está todo en las pruebas en lo que recauda en lo que recauda tanto los denunciantes como la parte de los chicos Joana mirá que esto simplemente lo hablamos como capaz que disculpad si me pasé un poquito determinado el tono ¿sabés que a veces a uno le molesta que quizá porque nosotros en realidad no mentimos nunca con la información entiendo y reitero entiendo que yo te dije que era mentira la información no no correcto 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 entendí la parte que tuviste molesta y bueno y se acepta porque evidentemente estás involucrada en el tema y muy fuerte involucrada en la mente porque sos hermana y sos muy activo y es muy fuerte la frase y es muy fuerte la frase es cierto bueno pero el hecho aconteció el hecho aconteció pero la frase no corresponde no corresponde a lo mismo te entiendo no volvamos a lo mismo pero está perfecto pero la frase no corresponde a eso bien eso quiere escuchar está bien está bien corresponde a Osorio corresponde a Osorio no no por si alguien se engancha ahora la frase esa corresponde totalmente la chica se lo dice directamente a Osorio nada acá como Sebastián es uruguayo nosotros la información lo hablamos más porque es justamente uruguayo y estamos en Uruguay y nada eso pero quizás si fueran solo argentinos los implicados no trataríamos demasiado el tema pero y que Joana disculpa y te paso otra pregunta ¿ustedes han sabido que dice la familia de la denunciante porque porque nada ellos seguramente crean en la versión de ella por su cercanía por la confianza que le tendrán y nada debe ser una situación un poco diferente no no la verdad que no hemos sabido nada ni de la chica ni de la familia ni nada solamente lo que están en hablar los abogados de ellos y nada más la verdad que no tenemos ni idea porque la perspectiva de ustedes es que la chica está mintiendo la versión de mi hermano es lo que o sea es lo que nosotros creemos es lo que mi hermano está contando en lo que miente la chica o no ya va por parte de los otros chicos no deseo Joana Sebastián está imputado como actor secundario si es culpable puede haber una si fuera por el juzgado culpable dado como culpable hay una pena entre 5 y 10 años primero si se tiene primero se tiene que comprobar de que los hechos sucedieron así como relata la chica para que se vea implicado como un autor secundario que hay una pena entre 5 y 10 años que es escarcelable que no es escarcelable eso si no sabría decirte porque eso no tengo no tengo idea de los años que se manejan esas cosas la verdad que no sé Joana y como vivieron ustedes en Tucumán en todo esto porque Tucumán no es tan grande y el caso removió la ciudad en su momento o sea a toda Argentina no y acá también pero digo como fue el transitar de ustedes allí y más allá de esto que cosas te molestaron de lo que se dijo en Argentina de Sebastián que sé que estuviste molesta por alguna cosa no lo que más molesta o sea nosotros somos gente adulta y bueno cada cual sabe lo que le corresponde lo que sí me molestó muchísimo y bueno y a Seba también fue imágenes que se difundieron de su familia de mis sobrinos más que nada que son todos menores de edad los dos o sea eso que no corresponde no corresponde porque son niños son menores mi sobrina tiene 14 años entiende todo o sea no eso sí lo que más nos molestó lo que más nos molestó y bueno después las versiones falsas de las cosas de los chats cortados y siempre dejándolos como siendo el peor y las espeluznantes declaraciones de la víctima y cosas así que no da vuelvo atrás siempre ¿quién filtró los chats? porque acá se saben las cosas ¿quién filtró los chats? la verdad no podría decirte ¿vos sabés quién? no 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 pero ustedes estuvieron allá y sé que tienen información mucho más que la nuestra obviamente ustedes no saben no la verdad que no sabría decirte no no sabría decirte o sea los chats que se filtraron en una primera instancia son todos son todos chats cortados que no son directamente una conversación de de whatsapp eran como imágenes así eran imágenes cortadas se notaba la verdad que no sabría decir en determinado momento allá en Tucumán la verdad que no no tuvimos ningún problema ningún inconveniente no nada nosotros tuvimos la primera jamara Gessel nosotros tuvimos las ocho horas afuera ocho horas afuera de los tribunales allí no tuvimos la verdad que ni un inconveniente con nadie ni nada no había no habían manifestantes feministas no habían hay cuatro grupos feministas allá en Tucumán la verdad que no tuvimos no vimos a nadie no había no había nadie la verdad viajábamos nos movíamos en taxi o sea nunca tuvimos nada después que o sea después del primer día que todos sabían que yo era la hermana de Seba yo andaba por la calle normalmente o sea la verdad no puedo decir nada porque no no tuvimos ningún inconveniente en determinado momento Johanna salió la noticia de que Sebastián había tenido algún inconveniente y que lo había agarrado del cuello a Florentín que había habido alguna pelea entre los jugadores eso pasó no pasó cómo se vio no eso nosotros tuvimos esa misma noche que habían dicho que se que habían se habían agarrado a golpes y eso nosotros esa misma noche estuvimos en en la brigada con Seba estaban los chicos ahí estaban todos o sea estaban los cuatro juntos en el mismo lugar sin ningún problema o sea eso fue el lunes también porque no llegaba la información no estábamos mirando la tele y también dijeron que se habían agarrado trompadas así que nada que ver eso fue el lunes que Seba le había agarrado el cuello el lunes el lunes sí eso fue el lunes sí o sea ellos que en la noche estuvieron diciendo en todos los canales que habían haido no hubo no hubo nada o sea no hubo no hubo pelea entre ellos no estaban porque uno puede presumir uno puede presumir nosotros fuimos a llevarle comida llevábamos comida para los cuatro la parte de ellos también o sea estaban así tomando mate o lo que fuera estaban los cuatro siempre porque iban a hablar los abogados y estaban los cuatro o sea no porque uno puede presumir en este tipo de situaciones que como empiezan acusaciones cruzadas entre uno y otro y de repente versiones diferentes entre uno y otro en definitiva puede haber ese tipo de tirantes no 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 fue el caso claro porque lo que se dijo allá al principio era como que Sebastián que los otros estaban enojados porque Sebastián se había querido como limpiar él y no a los otros pero bueno también la situación es diferente con el hecho que se había dormido no que esa versión no sí pero o sea tampoco es que con que se hubiera quedado durmiendo estuviera que se había quedado dormido hubiera acusado al resto de que sí que le hubieran hecho o que no o sea no hubo nada ¿cómo está Sebastián ahora y cuáles son los pasos siguientes más allá de tener que volver a Tucumán y cuáles son los pasos siguientes jurídicamente no eso tiene que ir tiene que ir cada 15 días a firmar y bueno esperar estos 90 días y ver cómo sigue cómo sigue la causa o sea en libertad los otros chicos están con domiciliaria y bueno es esperar él dijo que confiaba 100% en la justicia de Tucumán sí sí queremos confiar claro que sí que se sepa la verdad y crees que se va a saber la verdad puntualmente de lo que pasó esa noche en la habitación esperemos que sí esperemos que se sepa la verdad sí claro la chica la chica ha salido a los medios a hablar o no 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 ustedes la llegaron a cruzar a la chica en algún momento no sé en tribunales no 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 la vimos nunca no muy cuidada nunca la cruzamos nunca nada misma la chica creo que en cámara declaró primero en cámara geser y después en la otra audiencia entró por zoom y no los chicos tampoco la cruzaron tampoco en ningún momento cómo sigue la carrera futbolística más allá de todo esto qué pasa con Vélez qué pasa con su futuro futbolístico bueno lo de Vélez en este momento ahora tiene contrato suspendido este contrato suspendido no o sea está suspendido su actividad en Vélez digamos este y bueno hasta que él se ponga en contacto con con la gente de Vélez y eso y bueno y ver que que determinación van a tener de parte de las dos partes ¿él tiene ganas de seguir jugando? todavía no tiene nada nada claro ni nada resuelto él lo único que quería ahora es estar en libertad de ver a sus hijos de estar en su casa y bueno y esperar a ver qué pasa con todo esto y bueno después ver con Vélez a ver qué es lo que lo que va a pasar lo que si él no puede venir a Montevideo porque él tiene empresas acá que que luego lo ayudas le das una mano al respecto sí 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 eso este nosotros estamos con mi papá acá sí por 90 días no puede salir del país Joana durante todo este tiempo los medios argentinos principalmente prácticamente pusieron a Sebastián en la misma bolsa que el resto y lo acusaron de la misma manera hay por ahí intentamos me parece pasar por todo en la nota pero hay algún otro tema que te gustaría aclarar de cosas que se hayan dicho en Argentina y por ahí se nos hayan pasado y que bueno que está bueno que tenga la posibilidad acá también de que la versión y la verdad que quiera defender Sebastián que puedan hacerlo también acá en el micrófono no yo lo que lo que sostengo es la la inocencia de mi hermano más que nada y que bueno que estamos hablando de 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 una persona adulta en la que decide que decide que decide que va a un lugar que hace esto que o sea que hasta las 6 de la mañana tiene una postura y después a las 12 horas toma otra entonces toma otra decisión entonces este bueno había que que ver todo y ojalá que la justicia también analice todo ¿por qué crees que ella tomó esa decisión al día siguiente de justamente manifestarse al respecto de que fue abusada sexualmente? y la verdad que no sabría decirte que fue lo que pasó en esas 12 horas de que ella pasa de hacerle una pregunta a Seba y está todo bien y jeje la conversación a las 12 horas decir que fue abusada entonces la verdad que ¿hubo alguna situación que mencionaran dinero plata de por medio al respecto de todo esto? no 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 en ningún momento de ninguna de las partes bueno Joana nada por el momento agradecerte seguramente alguna pregunta me haya quedado colgada nos haya quedado con los compañeros pero agradecerte por ser explícita en algunos temas puntualmente y más allá de alguna discrepancia que tuvimos ahí está bueno siempre aclararlo y disculpá si en algún momento elevé un poco el tono de la conversación que no correspondía pero a veces uno sabe que defiende como vos defendés a tu hermano y le crees 100% todo lo que pasó nosotros defendemos la parte nuestra periodística sí pero a mí me toca la sangre bueno pero te entiendo y por eso sentí que bueno que hay momentos que puede corresponder te entiendo te entiendo perfectamente y a nosotros nos toca la parte periodística que nosotros en ese sentido somos los más responsables que podemos ser muy buenos comunicando más o menos lo que sea pero hay trayectorias acá que nosotros respetamos respetamos en la información que se da nada por el momento te mando un abrazo desear bueno en definitiva que se esclarezca todo esto lo antes posible y nada y que se haga justicia como corresponde vos decís que él es ojalá que sí ojalá que sí vos decís que él es 100% inocente al respecto y que declaraste de alguna forma que lo que se hizo fue consensuado entre ella y que ella fue sabiendo que había más personas y bueno yo por eso en un momento te preguntaba como mujer como lo tomabas vos porque vos estás en el medio de eso en el medio de que es tu hermano y que vos sos mujer y lo explicabas un poco al respecto en su momento de bueno de familiares de chicas claro uno también defiende el género y defiende lo que lo que haya que defender pero pero en un contexto y de haciéndose cargo de lo que corresponde porque también soy mujer tengo una hija y lo que fuera pero o sea sé de lo que lo que le enseño lo que le educo a mi hija y para qué y cómo y dónde y qué es lo que tiene que hacer y qué no y que bueno es así hoy por hoy está todo muy partidario hacia la mujer también y mucha no sé si victimización pero está mucho la ley de género todas esas cosas que que quizás me juegan en contra a lo que estoy lo que estoy diciendo ¿no? pero es una ley que ampara a la mujer que pero también la otra parte sí lo que pasa es que si hubo un abuso realmente si se constata por parte de la justicia no digo no lo digo yo este es un tema evidentemente grave eso eso lo sabemos por supuesto claro que sí pero en ese caso o en otros o en el resto de los casos porque también si esto no no aconteció si este abuso no aconteció o sea las mujeres que realmente están pasando por esto o sea también se ponen en duda de todo eso de lo que realmente están pasando por un abuso o por una violación o por lo que fuera ¿no? porque si esto se constata de que no pasó que fue consensuado y que todo eso ¿cómo quedan las mujeres que sí realmente pasan por esto? Giovanna vos le temés a una condena social viste que la gente como es la primera de cambio dice me estuvo Sebastián metido en todo esto aparte crees de ese tipo de cosas de las condenas sociales a veces que después de repente se revierte la situación y la gente no se da vuelta del primer pensamiento que tuvo con respecto a una situación de este tipo de esta magnitud mira yo leo mucho leo los comentarios de las redes leo los comentarios de Youtube leo los comentarios Seba me dice no leas nada no te caliente no leas nada no te caliente y leo los comentarios de Youtube leo los comentarios de Instagram leo todo y la verdad que no me pone no me pone nerviosa ni me pone intranquila la condena social Giovanna porque por lo que yo puedo leer y lo que puedo apreciar es que no está tan de su parte tan de la parte de la supuesta víctima Giovanna y vos decís que él con su familia sigue con su señora sigue normalmente a pesar de esta situación que indudablemente para una pareja es fuerte escuchando todo esto sí, sí, sí ella creyó en él desde el primer momento y están juntos claro que sí porque es fuerte para su pareja y aparte como decías vos en su momento ella hablando por teléfono en un momento determinado que estaba en un cumpleaños y se entera que justo esa noche ya aconteció todo esto ¿no? o sea que está fuerte está heavy sí, claro claro sí, sí, sí sin duda sin duda pero o sea ellos están juntos están bien y ella siempre lo acompañó desde el primer momento estuvo en Tucumán estuvo en las declaraciones de la cámara GESEL estuvo en la otra audiencia estuvo en la brigada mientras estuvo detenido o sea la acompañó en todo momento ¿qué fue lo último que hablaste con Sebastián? con Sebastián hablé bueno, hablé anoche antes de irse a dormir que nos despedimos nomás y bueno cuando estaba en el aeropuerto de Tucumán a Buenos Aires que bueno estaba contento que se iba a reencontrar más que nada con Mil y con la niña más grande ¿cómo lo notaste vos en su voz en su forma de estar en este momento más allá de que estás metido no sé en semejante historia pero ¿cómo lo notaste él directamente entre hermanos digamos? no, está está ansioso más que nada bueno él siempre fue siempre fue bastante ansioso pero está ansioso ahora bueno contento de que pueda por lo menos pasar esta etapa en su casa con su familia con sus hijos y nada a esperar a esperar él está tranquilo y está confiado de que se va a saber la verdad Johanna nada agradecerte y estamos en contacto ha sido un gusto y está bueno que se sepa la versión nosotros siempre ¿sabes qué pasa? más allá de siempre vamos a las personas a la versión si mañana Seba quiere salir habla con nosotros con mucho gusto estamos abiertos como siempre hemos estado así que nada estamos acá te agradecerte a vos la versión y bueno estamos en contacto bueno dale ¿qué pasa en Linda? arriba allí estaba Johanna Sosa la hermana de Sebastián ¿qué pasa?